Mira quien Mira quien es el que viene sonando con efecto me Si tienes algo que decir, ven y escupe un LP Ey, 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 mi rola te deja un hematoma Coma lo que como usted tiene cáncer como el que fuma Oh my, oh my god, oiga No saldrás de ahí si a todo el mundo se la tromas Si tú crees que ese rapper rifa por...